El presidente Guillermo Lazo ha enfrentado cuatro masacres carcelarias. La penitenciaría del litoral y la regional Cotopaxi fueron los primeros escenarios. En total hubo 331 presos muertos en las distintas matanzas de 2021. 79 corresponden a febrero cuando Lenín Moreno era presidente. Tras las primeras muertes, Lazo envió un mensaje a las mafias del país. Afrontó la crisis con estados de sección que duraron 90 días. Pero la historia se repitió en abril de 2022, esta vez en la cárcel de Turi en Cuenca, con 20 fallecidos y 5 heridos. Ya no puede emitir otro estado de sección, porque la Corte Constitucional le pidió acciones concretas. Todo esto bajo la lupa de organismos internacionales. Desde entonces, el mandatario asumió la coordinación de la fuerza pública e hizo de la seguridad su prioridad 1. Después creó una comisión de diálogo penitenciario y pacificación que en su primer informe habla de policías implicados en la protección de líderes de bandas en las cárceles. En febrero hubo dos acciones más. El lanzamiento de la primera política pública sobre rehabilitación social con 12 ejes de acción y 27 millones de dólares de presupuesto. Y el indulto presidencial a privados de la libertad por robo, hurto, estafa y abuso de confianza. Hasta el momento, el gobierno ha otorgado 350 de estos beneficios. Otra estrategia es la reubicación de internos peligrosos a cárceles como La Roca, donde estarán aislados y sin comunicación. Con esto, el gobierno espera frenar las muertes en las cárceles, que en lo que va de 2022 suman 32.